A mi derecho me encantó, siempre me gustó mucho y una de las universidades que más facilidades en cuanto a poder estudiar era la UCAM. La UCAM me ofrece todo tipo de posibilidades en relación de apuntes, de clases online y demás y yo creo que el trato que nos dan aquí es único. Tienes que marcarte unos horarios, un calendario diario y decir bueno pues desde tal hora, tal hora estudio, tal hora descanso, cómo y tienes que organizarte siempre. Entras en el campus virtual, tienes las facilidades de que te van orientando una bibliografía que puedes ir y comprar y sabes perfectamente exactamente cuál es, una serie de apuntes para reforzar la bibliografía, tienes charlas con el profesor online, tienes contestación de los correos en menos de 48 horas, lo que te ofrece la UCAM es único, es exclusivo. Por ejemplo, entreno 6-7 horas al día, pero es que no hay compañeros de natación que entrenan 10. Al final, si entrenas 10 horas al día es muy complicado sacar una carrera y si no tienes el apoyo de una universidad que sea consciente de lo que conlleva eso, del esfuerzo que conlleva eso, es muy complicado. Yo tengo un tutor personal que en menos de 48 horas me contesta cualquier duda que tengo y ahora, por ejemplo, que venía de examinarme o vengo a examinarme de derecho internacional privado, que me surgieron muchísimas dudas a lo largo de este último mes, pues sí que tuve la contestación de, en este caso, de Manuel Vaelo, que fue el profesor que tuve. Todas las dudas que tenía, me preguntaba qué tal estaba, cómo estudiaba y demás, bueno, pues es un trato preferente el que da la UCAM y, vamos, yo encantado de la vida de estar aquí y agradecido al 100% de todo el apoyo que nos brindan. ¡Gracias!